le ha faltado a Dios y que le falta a Dios porque hay gente que no está convertida mi responsabilidad como ministro es decirle que voy a ofrecer a Jesús ahora y que hay gente que está apartada de los caminos del Señor o sea que esto es VIP para ellos después vamos a orar con los hermanos a mi me gusta hacer el VIP primero ¡Santo! ¡Aleluya! si aquí un hermano que está apartado de más que está apartada este es el momento de acertar a Jesús ¡Amén! este es el momento de acertar a Dios porque los días están malos ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! que le dé gracias a Dios y que Pedro le dé gracias a Dios que Cristo resucitó y se le apareció en el mar de Liberia ¡Santo eres Jesús! porque no los iba a dejar solo porque fíjense a un perro me imagino que allí decía pero es que él dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo que no nos dejaría y ahora ¿dónde está? está en la barca donde lo dejaste ¡Santo eres Jesús! ¡Santo eres Jesús! dice a los que se sienta tranquilo en su banca y el lunes para comer martes cuando los jóvenes estén cantando porque están haciendo un drama ¡Santo! Dios le va a hablar a Dios el predicador vino el sábado y Dios no me habló no sentí que Dios habló el mensaje estuvo bueno pero no sentí que yo quería que Dios me habló por él y pasé y todo ¡Santo! ¡Está cantando! ¡Santo a Dios es bueno! ¡Santo a Dios es bueno! porque es que es así soy bien sincero conmigo mismo como usted con Dios primeramente si Dios nos habla para que le hablemos le vamos a decir ¡Santo! bueno si no amado tranquilo así que pase los que quieran oración pasen a esta hora pero primeramente alguien que quiera a Jesús yo me sintieron alguien que quiera a Jesús aquí hay gente que yo sé que necesita a Jesús yo sé la gente que necesita a Jesús yo sé yo sé la gente que necesita a Cristo yo lo sé yo sé que aquí yo estaba sentado en mi espíritu yo lo digo yo lo digo ¡Santo! mi gente que necesita a Jesús ¡Santo! ¡Aleluya! aquí hay gente que necesita a Cristo ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! aquí hay gente que necesita conmigo en ese culto ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! aquí hay gente que necesita a Dios ¡Poderoso eres Dios! si hay ignoración puede pasar en esta ¡Santo! para ser invitados en el que está a los músicos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! por ahí música una musiquita bebé morita bebé instrumental como que ese ahí quiere cantar ¡Gloria al Señor! me va a gustar porque me ha quedado aquí pero a usted sabe todos estamos conectados en el compromiso y es bueno que estemos antes voy a dar para para entregar el mensaje en esta noche mientras vamos orando si usted se va a pasar puede pasar ¡Gloria al Señor! yo no tengo prisa yo soy el más lejos que vivo yo vivo a un lado de algo de aquí ok yo vine con calma y me voy con calma ¡Gloria al Señor! andamos con el maestro andamos con mi esposa y mi hijo tranquilo ¡Gloria al Señor! yo que estamos tranquilos usted sin prisa mi amado sin prisa queremos que el Señor se manifieste en esta hora de manera especial Señor gracias en esta hora te doy gloria y te doy honra por tu amor y para haciendo tu misericordia gracias por tu palabra tu palabra y tu palabra es la verdad y en ella estamos juntados y estamos atados gracias porque tú eres real gracias porque tú eres Dios gracias en esta hora que todos podamos entregar el Señor que hay que volver al hogar donde todo comenzó que hay que volver al hogar donde todo empezó que hay que entender Señor y hay que entender que tenemos que retomar nuestras vestiduras en el hogar donde todo comenzó gracias Señor en esta noche Dios gracias en esta noche Dios gracias 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 por tu palabra Dios 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 si hay alguien que ha reconocido Dios para que este hombre para que tú lo vamos importando lo que sucedió que tú lo vamos importando lo que pasó en esta noche ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esto es para tu gloria Dios solamente yo te pido que es una experiencia de tu hombre bendito de tu Señor una experiencia para que te notas de Jesús aquí está para que te notas para que te notas para que te notas de donde estás y para decirle al Señor hoy voy a soltar un suelo que aprendes y que todo te notas gracias Dios gracias 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 por darte Dios gracias gracias ¿Cuántas veces habí pensado más? Ese aceite solamente. Y le ha dicho Dios lo que hay es un poco de harina. Y un poco de aceite. Y mi esposa ayuda a ver que el origen. Y tú no vas a ver que sí. ¿Sabes qué la iglesia dice? Y aunque antes que la rampa no se apagara. Dios vaya a tu asamble. Y el Dios actual. Yo soy el Dios de la promisión. No permita que se acabe el aceite. No permita que se acabe el aceite. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 y se estaban en ese lugar esta noche porque él habló y él lo dijo gracias Señor Padre en contra de eso todos los valores que nos presentamos honra porque después Padre mira a tu cielo en esta hora ponemos en tus manos de manera especial Padre en esta hora de una espada de fuego de su mano aquí en esta hora Padre que en un aire tu palabra también ha sido revelado donde habla si no por descendencia oye esta palabra si no por descendencia anda rey de la gloria si no ha sido por descendencia revelada por tu casa alma mía daba la gloria por descendientes de la misma es cierto la gloria de Dios hombres de Dios que fueron llenos de la gloria y 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 de la gloria ahora te toca aquí dice que la gloria no caigues no caigues en el nombre de Jesús yo siento a Dios yo siento a Dios hermanos en orgullo Dios mío por esta mujer columna en esta noche sabe que tus oraciones están arriba del cielo todas tus peticiones de que vayas en tu corazón están en la mano de Dios y todas las que han pedido una por una van a ser contestadas a su tiempo a su tiempo no ha cesado de hablar no ha cesado de hablar con Dios a su tiempo verá la gloria dice gracias Dios mío estoy ofreciendo a Jesús todavía lo que Dios hace es que me vayan todavía Jesús está aquí esperando por ti en el lugar donde todo comenzó Padre gracias a mi estado Padre mire este hombre y la casa de este hombre Padre mire este joven qué clase de guerra tú estás qué clase de guerra no más caras de todo esto que has luchado solo ay ayuda yo te veo aquí en la puerta de tu cuarto cerrando ahora mismo oye bien hace tres días lo dije ahorita te lo voy a repetir ahora bajo la moción del Espíritu Santo de Dios hace tres días diciendo Dios voy a seguir de esta manera mi alma sabes que solo no puedo pelear a Dios qué momento de guerra terrible y dieron las once oye bien de la noche de las doce y todavía estabas hablando con Dios porque la guerra porque la tierra era más fuerte que tú porque lo tenebroso Dios mío ayúdame Espíritu de Dios no me dejes solo aquí lo tenebroso querido rompir tu habitación Dios eres joven de tierra eres joven de victoria por eso el diablo ay mami ayúdame yo me en esta hora he querido detenerte yo siento la gloria de Dios por eso el enemigo levanta de las manos arriba levanta de las altas altas porque esta es la noche de tu victoria porque le pediste a Dios que quería soltar esta es la noche que sueltas aquella carga que no te deja seguir hacia adelante ahora ahora en el nombre de Jesús que esta es la noche que Dios no suele con la gloria con el canista y su nombre suele ahora en el nombre de Jesús de la sangre adiós que día que estoy ofreciendo a Jesús adiós 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 si usted no ha creído que Jesús está aquí todo el flecho a Jesús por eso adiós 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 Señor Dios. Oh, gran Señor. Oh, gran Señor. Oh, gran Señor. No me dan dos. Abre, bendice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Padre. En el nombre de Jesús. Y los sirve a Dios. Aquí hay algo grande. Aquí hay algo grande. Es terrible. ¡Apú! Dios, gracias. Arrumbe a Dios. Recibo una inquietud. Este niño acaba de mirar el color de la garaza. ¡Shh! lo que quizás otros no vieron en el niño lo vio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo que recibo una experiencia de esta mujer en el nombre de Jesús hay esta mujer en el nombre de Jesús recibe en el nombre de Jesús una experiencia que en esta noche marque tu vida siga un viejo de todo va a venir tan feliz al lugar donde todo comenzó al lugar donde todo comenzó tienes que volver al lugar donde todo comenzó con este esfuerzo así es que Dios te quiere ver mujer yo no pensaba yo no entraba a esto la sierva fue tocada así que aleluya este es el lugar donde todo comenzó este es tu casa mujer este es tu casa mujer este es el lugar no me coma 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 cállese hace rato que Dios te está llamando salve 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 dime le dijiste a Dios en esta noche me tienes que hablar salve santo ¿verdad que le dijiste a Dios que me tienes que hablar? salve 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 y esto fue hoy hoy antes de salir el interditor si quieres que vuelva si quieres que hablar claro Dios es lo que oye Dios es lo que oye Dios es lo que oye el suelo amados al Señor tú de aquí vas al Señor quieres servir al Señor en esta noche te quieres convertir en esta noche esto soy bien sincero porque es mi amigo es mi rey yo lo ofrezco rapidito ¿tú quieres a Cristo? ella quiere a Cristo esta noche tu manita me ha echado arriba repite con nosotros Señor Jesús te doy gracias porque esta noche aquí dimes mi nombre en el libro de la vida gracias prometo servirte hasta el final de mis días en el nombre de Jesús amén vale gracias esta mujer ha decidido soltar las redes a partir de esta noche en tu casa van a haber cambios oye ¿sabes por qué van a haber cambios? porque la Biblia dice mi amado tocó las puertas de mi casa y mirla que estiraban por ese rojo de las puertas eso quiere decir que tú has abierto la puerta amado y de hoy en adelante tu casa oye bien no va a ser la misma cambios grandes vienen para ti lo vas a ver en el nombre de Jesús la sellamos en esta hora tu palabra dice por cuanto su ex creído ha sido sellado con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret me voy ya me quedan 5 minutos me quedan 5 minutos me quedan 5 minutos alguien que quiere todavía voy a seguir ofreciendo a Jesús hasta que yo me vaya el niño quiere que yo le ore vamos a orarle y me voy a arrodillar porque me empataron a la misma estatura de la lava lo que Dios me fue padre mire a este niño cuando un niño pide que un ministro ore por él eso significa que hay rangos de ministros eso significa que hay un llamado en este niño eso significa que va a crecer un ministerio en este niño pues yo te pido el Espíritu de Dios ahora que tú selles y marques este niño ahora para tu gloria y por el poder de tu gloria sécalo márcalo ahora con un ministerio de unción con un ministerio poderoso un ministerio que el corazón sea de santidad en tiempos difíciles en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén padre en esta hora mire a esta niña oramos por ella en esta hora padre y declaramos sanidad y declaramos sanidad sobre ella pues tu palabra es la verdad tu palabra dice que los niños vayan a ti pues de ellos el reino de los cielos ahora padre esta niña oramos por ella por un milagro y por sanidad que has llamado en el nombre de Jesús de Nazaret padre mire a este hombre decimos a él padre gracias porque no importa por lo que haya pasado tú no lo has dejado y vos lo repito Dios te va a dar el doble de lo que perdiste gracias santo gloria a Dios santo eres Dios mire esto está tan bueno que llegó para ti yo la jane y me voy a reír a mi corazón santo eres Jesús aleluya poderoso eres gracias gracias de verdad eso ha sido una tremenda actividad hay una unción tremenda en esta noche en este lugar hay una bendición eso significa que hayan pagado el precio y que es una iglesia que busca a Dios de verdad santo eres es una iglesia que nosotros vamos amados que se busca a Dios de verdad y cuando una iglesia busca a Dios de verdad el predicador lo sabe lo entiende por la malitud de la unción y del Espíritu Santo gracias en esta noche mi pastor sabe que estamos en este lugar el protocolo lo dejé para los últimos algo como el pastor me gusta muchas veces hacerlo a los últimos para predicar por libertad y el pastor sabe que estamos en este lugar somos ovejas de redil no somos ovejas de valla la oveja de redil es la oveja que se mantiene al cuidado del pastor la oveja de la valla es la que brinca los tres pelos de alambre y se la lleva el ojo y se la lleva el ojo y se la lleva el león y el otro las confunde y por eso tú salgas brincando desde un contemplo manténgase en este lugar como oveja de redil estos no van a despedir ah Dios Adiós 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 y suerte fue y su horrible madre y suerte fue y suerte fue cumpliendo esta opción en este poder un aplauso de nosotros gracias un aplauso al Señor amén de buenos días de buenos días de buenos días de Dios yo sé que hay gente que están ya desfilando santo hoy en el retiro de Boca el Señor se rompe y se podía salir por ninguna de las puertas